Es algo que te pilla por sorpresa. ¡Hola! Esta noche fochamos todos juntos. Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida. Pero esto es como un escape room, ¿no? ¿Puedes saber de qué coño va esto? En un club de intercambio. ¿De intercambio? ¿De parejas? Estabas con cama, piscina. Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos, dale. Quien no apoya, no apoya. Hola. Soy Víctor. Encantado. ¿Jugamos o qué? ¿Venga? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una heladería? Hombre, no me lo pongas a huevo. Qué calipos hay. Hola, ¿qué tal? Perdona, ¿la salida? Al fondo de izquierda. Tío, no me jodas que te estás echando otra vez a atrás. El único tamaño que te tiene que importar es este. Tu corazón. Los sentimientos hay que dejarlos en casa. Que aquí se viene a disfrutar. Que empiece la revolución sexual. Dale, 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 dale. Lo estamos calentando todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora estoy en casa en plan peli, manta. Hola. Soy como una clase de humano superior. Piénsalo. Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te cagas. ¿Me datéis a venir porque no follabais en casa o qué? ¿Alguien me puede desatar? Esto es lo que hostia, tío. Es la puta hostia. Subtitulado. 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 Gracias por ver el video.